Bueno, vamos con un tema de la historia fría que se llama Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero deslizarme de loco Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya volverme tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esa pena en mi corazón Escucho el fin de un tambor en que la desolación Una radio en una calle desierta Están las puertas cerradas y las ventanas También, no será que nuestra gente está muerta Desde tu alcina en amor de la era de color La televisión está en la vivienda Todas las que se paran, las que tienen raza en la piel No se enteran y que el mundo va a ver Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero asuntos que queman Yo tan solo les digo que es un bajo Yo no quiero ser la naranquía Yo no quiero vivir como digas Tengo algo que late en mi corazón Escucho tanto a mi voz y preciendo que soy yo Que quisiera ver al mundo de que estás Veo tantas hijas cascadas y tantos tonos que al fin Yo no sé si vivo y tanto les cuesta Yo no quiero ser la naranquía Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí Y bailando en una calle cualquiera En Buenos Aires se ve, ya no hay tiempo de más La alegría de solo brasileña Yo no quiero ser la naranquía Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando atrás de nuestro amigo No me importa si soy un bandido Voy para allá toda su vida en la calle Yo no quiero volverte tan rojo Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero saber en mi corazón Yo no quiero saber en mi corazón Yo no quiero volverte tan rojo Yo nunca pensé que hablar lo que hiciste Yo nunca pensé que hablar lo que hiciste Pero te lo dejo